La gestión misional del programa se evidencia en los proyectos que se adelanta en el desarrollo de aula, investigación e interacción social universitaria. Durante este primer periodo académico del año 2020, el programa estuvo marcado por una gestión académica del 97% de efectividad en las clases medidas por las tecnologías de información y comunicación. Asimismo, en diciembre del año inmediatamente anterior, el Ministerio de Educación nos aprobó la renovación del registro calificado, lo que permitió que en el año 2021-1 realizáramos la ruta de asimilación curricular para los estudiantes de segundo a cuarto semestre. Para mejorar las actividades académicas, los docentes se capacitaron en TIC y en la Escuela de Información con una capacitación del 100%. También se resalta la parte investigativa y de proyección social, la participación en diferentes eventos académicos virtuales, en colaboración con la Cámara de Comercio de Bogotá en la Estrategia Soy Empresario y en diferentes talleres como Control Estratégico de Gestión Empresaria. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.